Hola que tal los saludo les habla Angelo Rico y les hablo desde este fantástico lugar a las afueras de Zurich en Suiza, estoy aquí pasando las navidades y les quiero contar la siguiente anécdota, ustedes saben que yo siempre comento que lo más importante o la fuente más importante de ingresos, si es que nosotros queremos llegar a ser libres financieramente, la fuente más importante de ingresos son los ingresos pasivos y son importantes precisamente porque son ingresos que no dependen de nuestro tiempo o de nuestra presencia o de nuestra actividad para ser generados, se pueden generar mientras dormimos, descansamos, estamos de vacaciones o estamos con nuestras familias, entonces la fuente más importante de ingresos son los ingresos pasivos y creo yo desde mi punto de vista la manera más inteligente de generar ingresos pasivos es a través de nuestro conocimiento, es decir, a través del internet y a través de las herramientas que nos ofrece la vida moderna, muchas de estas herramientas son gratuitas además, a través de las herramientas de estas herramientas y a través del internet nosotros podemos empaquetar nuestro conocimiento y ponerlo al servicio de los demás, que es por ejemplo lo que yo hago cuando monetizo mi conocimiento, cuando monetizo mi talento y cuando monetizo mi experiencia, empaquetando esto a través de mis distintos seminarios y los distintos servicios que ofrezco a través de mi sitio de internet Experium.es. Observen lo siguiente y esto es un ejemplo práctico acerca de cómo el conocimiento aplicado, el conocimiento empaquetado puede generar ingresos pasivos y permitirte avanzar hacia tus metas o hacia el lugar hacia el cual te quieres mover. Recuerdo que en abril de este año, en abril de 2019, yo estuve en el seminario de Tony Robbins en Londres, eso fue creo que a mitad de abril. Ustedes saben también que yo estoy muy metido en el negocio inmobiliario porque creo que el negocio inmobiliario es un potente generador de ingresos pasivos, es decir, los inquilinos me pagan los alquileres así yo trabaje o no trabaje y si tengo varios activos inmobiliarios pues no dependo de un solo inquilino sino que tengo varios inquilinos y por lo tanto recibo varios alquileres. Esa es mi estrategia con el negocio inmobiliario, es un negocio que me encanta, es bonito, además de los alquileres te puedes ganar la valorización si en algún momento puedes vender a buen precio, etcétera. Recuerdo que desde hace algunos meses yo venía detrás de un departamento, de un piso, pero el negocio no se había podido dar, por lo menos no al precio que yo quería. Recuerden que ganar o perder dinero en cualquier negocio depende del precio. Qué tan cerca o qué tan lejos estés tú del precio fundamental de ese activo o de su valor intrínseco. Si compras sobrevalorado seguramente no es un buen negocio para ti, si compras a un bajo precio y a una gran distancia de su valor fundamental seguramente sí puede ser un buen negocio para ti. Si tú quieres comprar, tú no tienes urgencia para comprar, el que tiene la urgencia es el que quiere vender y tú con eso debes aprender a negociar. El hecho es que hace meses, hace algunos meses veníamos detrás de un piso y ese negocio no se había podido dar. Cuando yo estaba en Londres para el seminario de Tony Robbins, resulta que estando allá el dueño del piso por fin se decidió a dar el paso para hacer el negocio en los términos en los que yo me sentía cómodo haciendo el negocio. ¿Cuál era el problema? Que yo estaba en Londres y necesitaba hacer algunos movimientos de dinero para poder realizar la transacción. Pero los movimientos que necesitaba hacer requerían de mi presencia y aquí no voy a entrar en detalles, sencillamente requerían de mi presencia. Y yo creo que, yo pienso como, me gusta mucho la frase de Henry Ford en la que él dice el hierro únicamente se puede forjar cuando está caliente. Es decir, las cosas se tienen que hacer cuando están calientitas, cuando la gente quiere hacerlas. No aplazarlas, sino utilizar la ley del ya. Entonces yo estando en Londres yo decía, pero ¿qué hago? Todavía me faltó una semana para regresar a España. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y en ese ¿qué hago? Recuerda que siempre tienes que preguntarte ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque entre más te preguntes, más pondrás a tu cerebro a trabajar. Nada peor que un cerebro ocioso. Tienes que ponerlo a trabajar. Entonces, cuando yo me estaba preguntando ¿qué hago? En ese momento, precisamente ese día, yo cumplía años, que es el 16 de abril. Entonces yo dije, necesitaba 15 mil euros para completar el dinero del negocio. Y como no estaba en España para hacer unos movimientos que tenía que hacer de manera personal, entonces estaba buscando ideas para poder hacerlo de manera electrónica. Entonces yo dije, necesito 15 mil euros. Hagamos una promoción aprovechando que estoy de cumpleaños y podría pasar que reúna los 15 mil euros que me hacen falta para completar el valor del piso. Era un piso muy bonito y a muy buen precio que quería comprar muy bien ubicado en una zona de alta demanda. Ese negocio yo lo quería hacer. Entonces yo dije, hagamos una promoción usando como gancho promoción por mi cumpleaños. Y eso fue lo que yo hice. Si ustedes me siguen en redes sociales, recordarán, yo no sé si fue el 18 de abril, el 17 de abril, el 16 de abril. Creo que fue exactamente el 16 de abril porque fue una coincidencia. Ese día yo por las redes sociales avisé promoción express por mi cumpleaños. Por cualquier producto que adquieras, recibes otro producto gratis. Recuerden que la mayoría de mis productos son los seminarios y los seminarios ya están grabados. Por lo tanto, la gente los adquiere y los puede consumir. Pero yo no tengo que estar allí para dictar la clase porque los seminarios son video y ya están grabados. Entonces yo no necesito estar allí. Yo lancé la promoción y a lo largo de ese día facturé 15 mil euros. Entonces, claro, como la facturación yo la hago a través de una app como PayPal, por ejemplo, aunque existen otras. No quiero hacerle promoción a PayPal, pero bueno, es una de las herramientas que utilizo para facturar. Como las compras las hicieron a través de PayPal, entonces yo solamente a través de mi móvil con la app de PayPal, realizo la transferencia desde PayPal a mi banco. Eso demoró un día. Y desde mi banco hacia el banco hacia el cual debo transferir para realizar el negocio. Y de esa forma compré el apartamento. Aquí hay varias conclusiones. La primera, observen que yo lo que hice fue monetizar mi talento. Yo lo que hice fue empaquetar un conocimiento que tenía en mi cerebro, que es producto de mi experiencia, de mis habilidades, de mis resultados y de mi conocimiento. Yo lo que hice fue empaquetar ese conocimiento y ponerlo al servicio de los demás. Eso me genera ingresos pasivos. Ese producto y ese servicio es un intangible. Por lo tanto, yo no necesito fábricas, ni necesito bodegas, ni necesito maquinaria. Solamente necesito internet y necesito las herramientas que la vida moderna pone a nuestra disposición y la mayoría de ellas son gratuitas. Solamente las tenemos que aprender a utilizar de manera estratégica y de una forma en la cual podamos entregar valor a otras personas. Entonces aquí hay dos cosas. La primera, ese día yo vendí mi conocimiento y el producto de la venta de ese conocimiento. Recuerden que vender es emprender. Por lo tanto, vender es el acto más digno y que más riqueza produce en la vida de cualquier ser humano. Todos los empresarios son vendedores. Todos los emprendedores son vendedores. Los únicos que no son vendedores son los empleados o la persona que tiene mentalidad de empleado y que le da pena vender pero que no le da pena ser pobre. Qué increíble es la vida. Les da pena vender pero no les da pena ser pobres. Les da pena vender pero no les da pena ganarse el salario mínimo. Les da pena vender pero no les da pena no ser capaces de llegar a fin de mes. El hecho es que eso fue lo que yo hice. Y el producto de esa venta, observe la inteligencia financiera. El producto de esa venta no fue para ir a comprarme un auto ni una moto ni para comprar ropa. No. El producto de esa venta lo utilicé para comprar otro activo que genera ingresos pasivos como fue ese departamento que ahora está en mi poder generando alquileres. Entonces observen cómo el conocimiento se puede convertir el dinero. Observen cómo el conocimiento es la nueva moneda de intercambio. A mí la gente me dice que la moneda del futuro es el Bitcoin, el Ethereum y yo no sé qué. La moneda de cambio del futuro y del presente mejor es el conocimiento. Pero específicamente el conocimiento aplicado, el conocimiento intensivo, el conocimiento que resuelve problemas, el conocimiento que agrega valor, el conocimiento que mejora la vida de los demás. Ese es el tipo de conocimiento que es susceptible de convertirse en dinero, de convertirse en riqueza, que potencialmente puede servirnos para acumular capital. Pero es que además yo lo que hice fue hacer una inversión que equiponencialmente me permite a mí crecer el capital y es utilizar el conocimiento para generar capital y utilizar ese capital para comprar más activos que me generan más capital y así comprar más activos que generan más capital. Y esa es la forma en la cual tú compras, porque nadie más lo va a hacer. Tú compras la libertad financiera porque eres inteligente financieramente. Pero todo parte de monetizar nuestro talento. Estoy completamente seguro que todos tenemos un conocimiento y que todos tenemos unas experiencias y unas habilidades que son susceptibles de monetizar, de convertir en dinero, de convertir en palanca para prosperar. Lo que pasa es que la mayoría de las personas, independientemente de su profesión o independientemente de su actividad económica, la mayoría de las personas no saben cómo utilizar las herramientas que la vida modernas que la vida moderna nos ofrece para poner nuestros talentos al servicio de los demás. El próximo miércoles 5 de febrero estaré dictando el seminario en vivo y online con el título ¿Cómo monetizar tu talento utilizando YouTube? Esta anécdota que les acabo de contar es una entre muchas otras, pero que lo que representa es cómo yo utilizo las redes sociales, pero específicamente YouTube para crear una comunidad, para potenciar mi marca personal, para poner mis talentos, mis conocimientos y mis resultados al servicio de los demás y de esta forma poder avanzar yo mismo hacia mis metas y hacia lograr mis objetivos, pero lo hago porque ayudo a otros a lograr los objetivos y las metas de ellos. El próximo miércoles 5 de febrero, seminario en vivo y online ¿Cómo monetizar tu talento utilizando YouTube? Es un seminario para personas que quieren emprender, es un seminario para personas que quieren avanzar, es un seminario para personas que quieren entender cómo utilizar estas herramientas, estas plataformas para monetizar su talento y para ponerse en el camino de generar ingresos pasivos. Si confías en mí, si confías en mi experiencia y si confías en mis conocimientos, te sugiero realizar este seminario. Si deseas conocer más detalles, los encontrarás aquí debajo en un link. Será fantástico, será totalmente práctico, basado única y exclusivamente en mi propia experiencia, cero teorías, te explicaré cómo utilizar YouTube para avanzar, para monetizar tu talento, para crecer tu marca, para dar a conocer tus productos, tus servicios y tus conocimientos. Si deseas aprender, si estás abierto a aprender, te invito a realizar este seminario, los detalles aquí debajo y si tienes preguntas, solo es cuestión de que nos escribas un correo electrónico. Me despido, espero verlos dentro del entrenamiento, espero que puedas aprender, espero que te puedas meter en este camino y espero que aprendas a monetizar tu talento así como yo lo he podido hacer y lo que me ha llevado a crear una comunidad, a construir una comunidad que hoy en día tiene más de 300 mil seguidores solamente si estamos hablando de YouTube, aunque también podríamos hablar de las otras plataformas como Facebook, como Instagram o como incluso Twitter. Entonces nos vemos el 5 de febrero. Antes de que se me olvide, este seminario tiene promoción de preventa y esta promoción de preventa incluye, el seminario cuesta 29 euros, su valor actual es de 149 euros, pero por la promoción queda en 29 euros. Si adquieres tus entradas, tus tickets, antes del 20 de enero del año 2020, si adquieres tus entradas antes del 20 de enero, recibirás gratis nuestro máster de libertad financiera y de finanzas personales. Este máster está valorado en 250 euros. Entonces aquí dos ventajas, compras el seminario con un gran descuento, pagas 29 euros en lugar de 149 euros, pero además recibes gratis el máster de libertad financiera y finanzas personales, lo cual se convierte en un complemento fantástico porque necesito que desarrolles mentalidad empresarial y mentalidad para los negocios para que puedas construir una marca muy potente y para que puedas entregar un servicio muy potente a través de las plataformas. Aprovecha la promoción, aprovecha la oportunidad solamente hasta el 20 de enero y solamente para las primeras 20 personas, por lo cual creo que se agotará muy pronto. Nos vemos, hasta la próxima y nos vemos entonces el 5 de febrero. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!